Hola, vamos a preparar carne con tomate. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kg de cabezada de cerdo cortada en daditos, 200 g de tomate frito, 1 vasito de vino blanco, 200 ml de caldo de pollo, 2 ajos, tomillo, aceite de oliva, pimienta y sal. En la olla al fuego ponemos aceite de oliva. Cuando esté caliente agregamos la carne y la sofreímos un poco. Le añadimos sal y pimienta y la removemos. Cuando tengamos la carne rehogada y esté un poco blanquita, le agregamos los ajos laminados. También le ponemos un puñadito de tomillo seco que le dará un sabor increíble. Pues le echamos el vasito de vino blanco y removemos para desglasar el fondo. Una vez que se haya evaporado el alcohol, le vertemos el caldo de pollo. Por último le agregamos el tomate frito y removemos bien para integrar todos los ingredientes. Si no tenéis olla express, debéis dejar cocer la carne a fuego medio durante 30 minutos. Por el contrario, si sí tenéis, le ponemos su tapadera, la cerramos muy fuerte y tapamos la válvula. A partir de que empiece a salir el vapor, contamos 10 minutos y pasado el tiempo lo apartamos del fuego. Así queda cuando destapamos la olla. La carne está tierna y riquísima y el tomate de toma pan y moja. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal. Me encantaría que compartieses el vídeo. Hasta pronto. Gracias.